En Buga se firmó el pacto que devolverá tierras y dará proyectos productivos a los campesinos. La entrega tiene un sentido especial porque se trata de familias que además de haber abandonado sus pedidos, también perdieron familiares. Durante el evento, el director general de la URT, Ricardo Sabogal Urrego, y el director de la ANT, Miguel Sanpérez Trous, dieron a conocer a la gobernadora Dilian Francisca Toro, a los alcaldes del departamento y a los campesinos asistentes, el papel que juegan las dos entidades en el escenario del posconflicto. Asimismo, explicaron el primer punto de acuerdo final entre el gobierno y las FARC, hacia un nuevo campo colombiano, Reforma Rural Integral. Le hemos arrebatado a los narcotraficantes, a los delincuentes, 4.400 hectáreas que le vamos a entregar a los campesinos del Valle del Cauca para que trabajen esa tierra, para que la pongan a producir. Son falsas aquellas acusaciones que dicen que la tierra del fondo de tierras va a salir de arrebatársela a la gente honrada. La Agencia Nacional de Tierra se la va a quitar a los delincuentes, se la va a quitar a los criminales, a los grupos guerrilleros, a los grupos paramilitares, a los narcotraficantes, para entregársela a los campesinos que de verdad quieran trabajarla. A su paso, la gobernadora del Valle, Dilian, Francisca Toro Torres, señaló que hay muchas tierras en extinción de dominio inutilizadas, mientras que muchos campesinos las están necesitando, exclamó la gobernadora Dilian, Francisca Toro. Motivó los aplausos de los miles de campesinos de diferentes municipios del departamento, presentes en Buga con motivo de la gran firma del Pacto por la Tierra, en el que se entregaron títulos de tierras a siete familias y se destinaron mil millones de pesos en proyectos productivos de trabajadores del campo. Ahora que nosotros vamos a lograr que se acabe la guerra, porque los recursos de la guerra se tienen que invertir en ustedes, se tienen que invertir en la gente. Por eso es tan importante este proceso que se está dando desde el Gobierno Nacional y le damos las gracias al doctor Miguel de San Pérez, doctor Saborano, por estar agradeciendo a los campesinos del Valle del Cauca, además porque nuestro departamento es un departamento artícola, es un departamento donde se han muy azotado por el conflicto, sobre todo en la cordillera central y la cordillera occidental. La presencia del alto comisionado para la paz en el Valle del Cauca fue vital para el proceso, ya que él ha recorrido todos los rincones de esta geografía, atendiendo el clamor de los campesinos afectados por el juego cruzado. Lo que aquí se va a debatir, o mejor, lo que se va a orientar es la importancia de establecer una política clara para el campo, una política que implique entregarle tierras a quienes no la tienen. Estamos hablando nosotros de los baldíos, estamos nosotros hablando de la necesidad de la regularización de la propiedad en el campo, que la mayoría de nuestros campesinos no tienen títulos de propiedad. Estamos hablando nosotros de la necesidad de conformar un banco de tierras para poder nosotros responder a las demandas que hay en el campo. El alcalde de Buga, Julián Latorre Herrada, indicó que en reunión privada sostenida con el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper, y el director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierra, Ricardo Sabogal, le solicita la legalización de predios y terrenos rurales que están en manos del INCODER para desarrollar plantas de potabilización, construcción de sedes educativas y reubicación de desplazados. La paz empieza con la justicia social y nosotros hoy muy agradecidos hombres con la Unidad de Restitución de Tierras por ese aporte y ese apoyo a las familias campesinas que fueron desplazadas en su momento y que hoy quieren regresar al campo. Hoy eso lo aplaudimos porque es la forma como el Estado Nacional le reivindica sus derechos a la propiedad y a partir de allí nosotros haciendo unos acuerdos con la Unidad de Restitución de Tierras a efecto de que nos entreguen algunas propiedades donde podamos hacer vidas, donde podamos hacer colegios que hoy no tienen propiedad del Estado Nacional y Municipal y con eso poder invertir desde el municipio para ello. Pero además esa propiedad que va a quedar en cabeza de estas familias campesinas va a posibilitar mejoramientos de vivienda, construcción en sitio propio y por supuesto que también al entregarnos a nosotros municipios hacer proyectos de vivienda y proyectos productivos para estas familias. Los campesinos, quienes por años han padecido los rigores por el desplazamiento forzado, asimilan la voluntad del Gobierno Nacional en devolverles lo que se les arrebató. Gracias a Dios tengo que agradecerles a los de Restitución de Tierra que me han tenido en cuenta, me vieron la tierrita, por el momento pues nos la hicieron entrega a Juancali, cerca de Candelaria. Entonces tengo que agradecerles mucho que verdaderamente fue una ayuda pero no hemos recibido nada de reparación. Llegan remesitas, a nosotros no nos tienen en cuenta porque esas remesas las manda en el Gobierno y sabe que meten sino a los que verdaderamente los tienen presente. A nosotros nos hacen a un lado viendo que nosotros personalmente podemos ante Dios y seamos víctimas. Dentro de la gira nacional que realiza la Agencia para Socializar la Nueva Política de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, este jueves se firmó en Guadalajara de Buga el Gran Pacto por la Tierra. Entre la Gobernación y los alcaldes del departamento, junto con la Unidad de Restitución de Tierras, en la antigua estación del ferrocarril del municipio de Buga, se dieron cita a centenares de campesinos, organizaciones rurales y étnicas, juntas de acción comunal y representantes de entidades estatales y organismos privados, para decirles sí a la nueva visión del campo colombiano y firmar el Gran Pacto por la Tierra.